Mintic e ICTs han tomado la decisión de ampliar el plazo para llevar a cabo la subsanación de documentos en el marco de la convocatoria Formación TIC para el Cambio. Es muy importante que aquellos potenciales beneficiarios que tienen pendientes corregir o subsanar algún documento lo hagan en este momento. El plazo es hasta el 29 de enero de 2024, recuerden, 29 de enero de 2024 para llevar a cabo la subsanación de documentos.